Vamos a intentar hacer un experimento con ella. Ahora vamos a calentarlo en el microondas. Un poquito en cada uno de los tarros. Tenemos un color rojo más intenso, a ver qué pasa aquí. Un color oscuro, bastante oscuro. Y a ver qué pasa aquí. Pues muy similar. Tal vez verdoso. Y este más negro. Bueno, pues de alguna manera lo que tenemos con esto es un indicador ácido-base. Otra cosa que se nos ha ocurrido es, en el líquido de la amapola todavía se puede mojar papel absorbente, dejar secar y añadirle ácido al papel absorbente. Creemos que nos va a servir de indicador. ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!